... Profesores del Departamento de Hidrogeología de la Universidad han denunciado la reducción del caudal del manantial de los molinos de Río Aguas dentro del paraje del Car de Yesos de Sorbas. Aseguran que los sondeos que se están haciendo en las plantaciones de olivo son los culpables. Estas nuevas extensiones de cultivos de olivos en el municipio de Tabernas están perjudicando a uno de los acuíferos más importantes de la zona y que influye directamente en el carce en Yesos de Sorbas. Así lo han denunciado expertos de la Universidad de Almería. Se está produciendo una afección al caudal del manantial debido a la fortísima extracción de agua que se está realizando aquí. Y eso que estamos a más de 20 kilómetros alejados del manantial de los molinos, el manantial principal. Una zona semiárida donde el agua que se está extrayendo es un agua completamente fósil, un agua que tiene siglos de antigüedad y que es imposible de regenerar. Diríamos que estamos ante la extracción casi casi de un recurso de tipo minero. El manantial es el de los molinos del río Agua. De 70 litros por segundo el caudal ha pasado a 15 litros por segundo. Expertos del Centro de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global de la Universidad de Almería aseguran que el periodo de sequía que sufre ahora la provincia no tiene nada que ver con lo que está pasando en el manantial. Ellos dicen que en otros periodos iguales este manantial ha estado funcionando perfectamente. También aseguran que estas perforaciones son de tipo minero porque están llegando a aguas fósiles. También se está viendo afectado el abastecimiento de agua de las localidades según los expertos. Desde el departamento se han solicitado entrevistas con el delegado de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y con el responsable de Agricultura de la Diputación Provincial.